En Cuadratín, Yucatán, te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada ocurrida durante este 2020 en Yucatán, México y el mundo. El sábado 1 de febrero dio inicio en Celestún el Festival de la Veda 2020 con actividades culturales, turísticas, deportivas, experiencias gastronómicas y sustentables con la intención de reactivar la economía en 15 puntos costeros de 10 municipios de Yucatán. Más de 6.000 estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida se quedaron sin clases en los campus norte y poniente de la ciudad, ya que personal docente realizó una huelga de brazos caídos como protesta al nombramiento del nuevo director Herbert de Jesús Díaz Flores. Por segunda ocasión, el Sisi y el Simbestaf, con la presencia de la Academia Mexicana de Ciencia Sureste, llevaron a cabo la mesa panel 11111 Mujeres por la Conservación del Planeta, en conmemoración al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Con el viernes de Corzo, inició oficialmente el Carnaval de Mérida en un ambiente lleno de algarabía. Este año, el tema del carnaval fue Historias e historietas, con el fin de promover la lectura. La oleada de contagios por coronavirus llegó a la zona meridional de Italia. Palermo registró el primer caso positivo, añade a Sicilia en la lista de regiones afectadas. El 26 de febrero, la epidemia de coronavirus alcanzó su pico y su nivel estable entre el 23 de enero y el 2 de febrero. China notificó a la Organización Mundial de la Salud 78.190 casos, entre ellos 2.718 víctimas mortales. El coronavirus llegó a México. El gobierno federal confirmó el primer caso de COVID-19. Se trató de un hombre de 35 años, residente de la capital del país, que viajó a Italia. La Secretaría de Salud de Yucatán dio instrucciones para que, de presentarse algún caso de COVID-19 en la entidad, fueran atendidos en hospitales de tercer nivel. En Cuadratín Yucatán te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada ocurrida durante este 2020 en Yucatán, México y el mundo.